Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un nuevo video el cual se titula ¿Cómo convertir monedas en cripto.com? Y para hacer eso posible tenemos que tener nuestro teléfono ya descargada, la aplicación cripto.com, la cual es esta aquí por si no lo saben. Y pues si tenemos que actualizarla o algo sucedido con la aplicación, simplemente tenemos que dirigirnos hacia nuestra App Store, la cual se encuentra aquí. Obviamente desde nuestro dispositivo iOS. Y si ustedes cuentan con un Android, no pasa nada. Simplemente tienen que dirigirse hacia Google Play Store y descargarla como normalmente se lo hace. Dicho esto, vamos a empezar el video. Entonces abrimos cripto.com en donde nos saldrá en ese momento que tenemos que introducir el código de acceso. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Muy bien. Para nosotros poder compartir las monedas en nuestro cripto.com, primero que nada tenemos que ir hacia negociar. Recuerden que ustedes ya deben tener alguna de las monedas pues ya trabajando dentro de su cripto.com. Pero en este caso es como que empecemos de cero. Vamos a negociar y aquí luego vamos a darle en comprar. Recuerden que aquí para darle en comprar pues nos va a salir todas las criptomonedas que se encuentran disponibles en el mercado. En este caso vamos a enfocarnos en Kronos, la cual es una criptomoneda directamente de cripto.com. Entonces aquí tenemos las tres opciones y para nosotros poder convertir estas monedas tenemos que enfocarnos en Crypto Wallet. Puesto que aquí nosotros, pues como se pueden dar cuenta, la cuenta es nueva. Ustedes les saldrán aquí las monedas que ustedes cuenten y pues con las monedas que ustedes cuenten simplemente hacen clic aquí y pues harán el cambio para poder comprar. Como se dan cuenta, mil cro equivalen a 424 dólares con 92 centavos. Entonces simplemente ustedes les van a hacer clic ahí en comprar y luego de unos segundos simplemente les va a salir el cuadro de confirmación de que están haciendo bien las cosas y le dan aceptar. Y después de un momento simplemente vienen aquí, recargan su cuenta y pues si no, simplemente van a ir a la parte inferior de carteras y aquí ustedes podrán ver en Crypto Wallet cómo se ha convertido pues esa nueva moneda que ustedes acaban de cambiar. Y pues prácticamente eso es todo, simplemente que la cuenta es nueva y por eso les estoy explicando todo de esta manera. Si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo aquí en la descripción de este video, será un placer ayudarles. No se olviden de compartir con todos sus amigos y hasta pronto.